Hola, bienvenido a Cocina con Carmen. Hoy nuestra receta será croquetas de jamón. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1.5 litro o 2 tazas de leche a ser posible entera. 70 g o 2 tercios de taza de harina de trigo. 70 g o 1 tercio de taza de mantequilla. 90 g de jamón curado. 1.5 cebolla. Y sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla en una sartén. Pondré mi placa abrán a fuego medio. Y vamos a esperar a que la mantequilla se derrita. Una vez que la mantequilla se haya derretido echaremos la cebolla. Y la iremos moviendo de vez en cuando hasta que esté sofrita un poco. Una vez que la cebolla esté un poco sofrita le echamos el jamón. Y lo dejaremos aproximadamente 1 minuto moviéndolo de vez en cuando. Una vez que haya pasado 1 minuto añadimos la harina. Y vamos a integrarla. Y la iremos moviendo hasta que adquiera un color doradito. Después de 4 minutos iremos echando la leche. Y mientras iremos moviendo con la varilla. Y seguiremos moviéndolo constantemente hasta que espese. Como vemos nuestra masa ya está más espesa. Y vamos a añadirle la pimienta. Un poco de sal. Y un poco de nuez moscada. Y lo iremos moviendo hasta que espese un poco más. Como vemos nuestra masa ya se despega de la sartén. Pero antes de apartarla deberemos de probarla para ver si está bien de sal y de especia. Así que apagamos y la apartamos. Y la pondremos en un recipiente que antes hemos untado con un poco de aceite para que no se pegue. La extendemos bien. Le pondremos un film en contacto con la masa. Pero dejando los bordes libres. Y lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Y una vez que la masa esté a temperatura ambiente. La voy a meter en mi frigorífico gran un mínimo de 2 horas. Y después de 2 horas ya podemos empezar a hacer las croquetas. Y para empanar las croquetas vamos a necesitar pan rallado, 2 huevos, un chorrito de agua y un poco de sal. Vamos a empezar echándole un poco de sal a los huevos. Un chorrito de agua y los batimos. Hemos sacado la masa del recipiente. Y ahora vamos a cortar las croquetas dependiendo del gusto de cada uno. Una vez que hayamos cortado toda la masa en porciones, vamos a empezar a darle forma a las croquetas. Nos mojamos un poco las manos con un poco de aceite. Las refresgamos. Cogemos un trocito de masa de croqueta. Y le damos la forma que queramos. La pasamos por pan rallado. Por huevo. Y otra vez por pan rallado. Y como vemos, ya tenemos hecha una croqueta. Y así haremos con todas. En total nos han salido todas estas. Algunas voy a freír ahora. Y otras las voy a meter en el frigorífico o también las podemos guardar en el congelador. Las voy a freír en una sartén con abundante aceite. Y para ello voy a poner mi placa bran a fuego medio-alto. Y una vez que el aceite esté caliente empezaremos a freírlas. Y vamos a esperar a que se pongan doraditas. Y una vez que estén doraditas, las sacamos y las pondremos en un plato con un papel absorbente. Aquí las podéis ver fritas y como queda por dentro. Y como podéis ver tienen una pinta deliciosa. Y ahora solo queda probarlas. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Suscribíse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y yo voy a probar esta croqueta. Que como dice mi madre, tiene que quitar las penas del centío. A ver. Mmm. Está riquísima. Me encanta. Un besito. Y hasta el próximo vídeo. Chau.